Si no te conociera, si no fuera por tu amor, no sabría el corazón lo hermoso que es vivir. Si no te tuviera, no sabría cómo al fin he logrado hallar en ti lo que faltaba en mí. En un mundo sin amor, lleno de dolor, es tan clara la verdad. En tu mirar no llores más. Y es por ti que siento que moriría la ilusión para siempre. Si no te conociera. Sé que sería tan grande nuestro amor. Juntos el mundo brilla más. Nunca pensé que el odio hiciera tanto mal. Solo amarnos en silencio hasta el final. Y el corazón me dice que es verdad. Si no te conociera. Ya no existen soles. Si no fuera por tu amor, no sabría el corazón lo hermoso que es vivir. Sin tus sentimientos moriría la ilusión. En el corazón. En el corazón. En el corazón. Sin una razón. Sin una razón. Para siempre. Si no te conociera. Si no te conociera. Pues aquí estamos de nuevo juntos. Hola, soy Gemma Castaño y estoy con Keunan que por fin hemos grabado Si no te conociera. Si, ya el 20 aniversario de la película que no lo iba a decir y que ya tocaba, que esta canción versión hay y no la había cantado Pocahontas, esto no puede ser. Eso, la original no la había cantado que soy yo y he elegido a este señor maravilloso porque ya lo teníamos decidido de hacía tiempo, un homenaje a Disney, a Pocahontas desde sus 25 años y al gran Tony Cruz que desgraciadamente fallecido era una estrella, seguirá siempre en nuestros corazones. Ese John Smith va por ti. Yo he hecho lo que he podido porque John Smith era John Smith, pero bueno, lo hemos pasado muy bien, lo hemos hecho con mucho cariño y esperamos que os haya gustado. Así que a disfrutar. Un besito, feliz navidad. Chao. Pues al final no ha quedado bonito y toda una cosa. Me ha quedado bonito, pero yo te digo una cosa, yo le he puesto como más amor, parece que yo estoy más enamorada de ti que tú de mí. Pero porque en realidad John Smith estaba, mi arma, para decir la verdad de Pocahontas, como diría la Veneno, estaba enamorada del Cocoon y la Pocahontas se la llevó a Londres de gancho. Por eso la pobre lo pilló con uno, con los marineros, haciendo el paco-paco y se tuvo que ir con el otro, con la coleta, porque la dejó amargar. Claro, me dejó amargar, me dejó tirar y en Londres, loco me tuve que tirar a otro. Uy, uy, tirar. Uy, uy. Nada, nada, que Pocahontas era, vamos. Es el único, me falta la pluma. Ay, la Veneno, que seríamos sin veneno. Un besito. Chao.